Los dos guardias de seguridad privados recibieron varias estocadas con armas blancas, así como golpes contusos por parte del malhechor aún sin identificar y prófugo de la justicia, según explicó este martes el portavoz de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira. Fueron amarrados, unos de ellos vemos que está amordazado, pero pedimos a ustedes que nos permitan desarrollar las investigaciones. De momento no se ha confirmado si fueron varias personas que ingresaron a ese establecimiento comercial, sin embargo las informaciones preliminares han indicado que una persona entró al establecimiento por medio de un hueco en el techo y robó en una tienda de celulares. Hasta el momento estamos en proceso de investigación, tenemos que varios celulares fueron robados del negocio que ya les hemos hecho referencia, debemos esperar, es una información que está en proceso, sí garantizar que la Policía Nacional dará una respuesta contundente en torno a este caso. Los usuarios que acudían desde tempranas horas al local mostraron preocupaciones debido a los constantes hechos delictivos que se producen en estos comercios. Sí, demasiado altos aquí, en esta zona de Villameya, Guaricano, ya no soportamos más. Tenemos esto, esto es terrible. Bueno, yo te vi en la causa, dos muertos hoy. ¿Y con qué frecuencia ocurren en Guaricano estos hechos delictivos? Con mucha frecuencia en Guaricano. En Guaricano ellos andan azotando, es un azote que tienen. ¿A qué hora ocurrió esto? ¿Y qué estaba haciendo su familiar? A las 6.30 de la mañana él iba a trabajar, tenía un camión, iba para portar un turunco yullama que se hubiera comprado. Debió de reforzar la seguridad, porque ya ellos saben que están en sospecha de hacerle un daño a la compañía. Entonces debieron de reforzar la seguridad ahí adentro, no debieron de dejar esas dos personas ahí, debieron de ponerle más personas para que no pasara esta desgracia que pasó hoy. Yo lo escuché ahí afuera que entraron unos atracadores y mataron los dos seguridades. Los dos vigilantes han sido identificados como Horacio Peña, casado de 66 años, y Eusebio Rojas de 65. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Inasif, donde se les realizará la autopsia a los fines de investigación. Yolaine Vásquez, N16. Empiezan a subirle contenido de que una persona ha cometido algún hecho o lo vinculan. Luego proceden entonces a solicitar órdenes de arresto y allanamiento con el fin de extorsionar a los ciudadanos. El señor O'Neill es un experto de la ONU, no es un funcionario orgánico del organismo multilateral. Es decir, hay que poner en su justa jerarquía, que es insignificante, lo que dice este señor. Pedirle al Estado Dominicano que deje de ejercer sus controles migratorios, que es una facultad soberana del Estado Dominicano. Y atención, pasar por alto absolutamente el respeto al derecho internacional, porque se trata de la violación de un tratado. Este funcionario lo que está haciendo prácticamente es un llamamiento a la anarquía y al desconocimiento. Porque si tú empiezas por pedir que se incumplan los tratados internacionales, este es bilateral con respecto a la frontera. Es un tratado de paz, amistad y arbitraje. Esa es una joven que fue ahí condicionada, fue a eso. La ONU y que saque un espacio de tiempo para ir a reunirse con esos jóvenes, a escucharlos y a responder la inquietud. Donde tiene poco precedente en la historia, Luis Sabinader con ese hecho está demostrando que es un hombre altamente democrático, convencido de la importancia que tiene la juventud. Y el hecho de que la joven haya hecho una pregunta, que él le respondió con mucha certeza y con mucha decencia, y que al final ella le haya dado la espalda, es una expresión de poca educación. Las declaraciones recientes del señor Onim en la ONU, que también procura inmiscuirse en los asuntos internos del país, y todo el propósito es presentarnos como un país racista, xenófobo, discriminador. Hay que poner en práctica una ofensiva internacional de carácter diplomático para edificar a las agencias internacionales, a los demás diplomáticos, a los estados, a todo el mundo que sepan lo que es la República Dominicana en realidad, un país solidario y que acoge a todo el mundo. Que todo el que se ponga rebelde le metan el pie de una vez, le echen mano, porque hay muchos inmigrantes que hacen su trabajo aquí, trabajan, pero hay muchos que están atracando, están haciendo muchas cosas más. Estamos preparados para sacarlos como quieran en ellos. Aquí estamos activos, aquí estamos activos, activos. Yo siempre, yo soy un guardia viejo, y estoy dispuesto a morir por Dominicana, por la soberanía nacional. Sacar a toda esa gente, lo que hay que es sacarlos a todos como ellos entiendan. Nosotros no estamos dispuestos a morir por la patria. Sí, claro, que lleguen a un acuerdo, que no les conviene a ninguno de los dos países, un conflicto, que lleguen a un acuerdo y paren esa vaina. Sí, un problema sería muy perjudicial para los dos países, un país vecino, y la cuestión es que se busquen la vuelta, que salgan de ese problema entre los dos países. Entra en un acuerdo, entra en un entendimiento de que se resuelva ese problema sin agresión, y tú sabes, como quieras, somos humanos. ¿Cuáles vías deberían ser usadas? Bueno, todo el mundo que entienda cuál es su rol, ¿verdad? Tanto desde la como de aquel lado. La vía diplomática. Bueno, ya eso va muy lejos. Nunca se dejó haber llevado a donde está, pero no soy quien para juzgar a nadie, pero sí hay que buscar una solución, porque lo importante son los niños que vienen detrás de nosotros. Ellos tienen que llegar a un acuerdo, hablar, dialogar, pero no hay que esperar y que se me en una guerra, una vaina así. Es un acuerdo. ¿Sería perjudicial para los dos? Claro, imagínate, porque aquí hay muchísimos haitianos que trabajan bien y sanamente, normal, y no deberían llegar a un play. Deben de sacar a todos los haitianos y aquí tirarlos paipitos, y aquí, y con eso que se les paga a ellos. Bueno, nosotros entendemos que la frontera tuvo bien que se cerrara para una presión, que es lo que está haciendo el gobierno de la República Dominicana. Ahora, ¿cuántas personas viven de esa frontera, de esos negocios? Ya eso no resiste más. Allá hay gente que está perdiendo lo que tenía almacenado, dominicanos y haitianos, porque son negocios bilaterales, que no solamente los haitianos se favorecen. Yo creo que nosotros seguimos apoyando la posición que la Cámara de Diputados, en una resolución, planteó para darle apoyo al presidente de la República. Soberanía y la autodeterminación, ¿verdad?, de proteger la frontera, garantizar la defensa y la seguridad ciudadana. Pero nosotros estamos en un ambiente global, y sobre todo donde República Dominicana, esos tipos de conflictos, no solamente para nosotros, generalmente se resuelven en el ambiente diplomático. Eso fue lo que nosotros la semana pasada aprobamos acá. Pero el problema con Haití tiene un contexto histórico, económico, social y político. Cualquier intervención que pudiera haber, de cualquier persona con la investidura necesaria, que quisiera mediar para buscar una solución al conflicto, de manera imparcial, es bienvenida. No de manera parcial, porque si alguien quiere intervenir fijando posturas frente a uno en otra posición, entonces ya no hay imparcialidad. Bueno, el que ya el presidente ha anunciado las medidas que estarían realizando el gobierno para proteger la producción, sobre todo la producción avícola, que es la que se podría ver un poco más afectada. Pero nosotros tenemos una excelente producción avícola, tanto de carne como de huevo. La transformación y profesionalización de la Policía Nacional tiene como uno de sus principales ejes la tecnología. Por ello, ya contamos con un sistema efectivo de denuncia virtual. Contamos con un software para procurar a los ciudadanos desde los más de 5.000 teléfonos que el Ministerio de Televisión ha entregado a la Policía Nacional. El propósito por el que estamos hoy es acelerar la integración e interconexión, aprovechando también las soluciones tecnológicas que ya tenemos en disposición en el país y atar cabos. ¿Por qué? Porque estamos ante una urgencia de buscar mayores capacidades nacionales, aprovechar lo que ya tenemos y tomar decisiones basadas en datos inteligentes y diseñar políticas públicas eficaces, basadas en evidenciar, pero sobre todo centradas en la realidad de las personas. Yo me siento lamentable o no, yo, sino todo. Eso era más que un hermano, porque era un hermano de nosotros desde pequeñito. Yo me he criado todo el tiempo con el de pequeñito. Y era un hermano de nosotros que trabajábamos juntos, donde quiera, conchábamos juntos. Y lamentablemente eso ha sido algo muy doloroso para nosotros. No queremos que eso vuelva a suceder. Mira cómo está todo el mundo, aquí no están todos los motoristas, la parada nos encontramos porque nos están esperando allá abajo. Pero lamentablemente que tenemos, perdimos un compañero, un hermano. Hasta ahora hemos perdido un hermano, un amigo, un hermano. Para mí, para mí, yo no sé yo ni qué puedo deponerlo. Porque ese era un agente de trabajo, totalmente de trabajo, un agente decidido a su trabajo, un agente honesto. Que no se haya donde ponerlo. Lo que nosotros no queremos, queremos que este caso no quede impune. No quede impune, ya que las autoridades vemos que no están haciendo nada. El proceso queda en estado de fallo reservado. Y le otorgamos el plazo de los cinco días, a partir de la fecha de hoy, a la Junta Central Electoral para que haga el depósito repotido. Las manifestaciones en el municipio de Sabana Grande de Boyá, por el agua potable, más de dos meses sin el servicio potable, por el deterioro de las calles, por el hospital, por la energía eléctrica, nos sentimos más que satisfechos. Realmente, el paro cívico convocado para hoy martes ha sido una realidad en el municipio de Sabana Grande de Boyá. Las dos asociaciones de transporte paralizadas de manera voluntaria, los grandes y pequeños empresarios, todas las bancas, las instituciones, todos, todos a una sola voz, apoyando el paro cívico en el municipio de Sabana Grande de Boyá. ¿Ustedes podrían transitar en vehículos normales de cuatro ruedas? ¿Ahora en qué se mueven? Ahora nos movemos en burros y en motores rompiendo. Yo acabo de bajar de por ahí, me venía. Yo acabo de por estar llevando a mi marido por ahí. Me duele el alma, porque el motor yo cae por ahí. Oye, a menos que en el nombre. Y el dos síndicos de aquí. Me dio el tiempo y me dio un breve de aquí al mismo. En sucio. Todavía que veníamos para acá. Cuando llueve, cuando llueve, hay pasos de motores. Sí, allá va. ¡Gracias! ¡Gracias!